Hola, bienvenidos a Cuky TV Informa. Durante su recorrida por el departamento de Canelones, Luis Alberto Lacalle criticó la gestión del gobierno en materia de seguridad. Tuvo dinero, mucho dinero, para haberse preocupado de construir o más módulos en la cárcel, donde está ahora en Concaro Libertad, o cárceles regionales, pero no lo hizo. Y dijo que era sensación térmica, y seguían los chiquilines de 16 matando, robando, ocupando, violando, arrebatando, hasta que este año, parece mentira, tuvo que venir uno de afuera, y apenas vino un señor de afuera, que no sé de qué país era, pero era un experto. Y dijo la verdad de lo que ellos sabían, porque por algo soltaron, porque querían humanizar las cárceles. Pero no hicieron lo que había que hacer, que era gastar en invertir en cárceles mejores. Salieron más rápido que dijeron a llamar ahora a una licitación, pero siguen insistiendo en que nosotros hemos creado un problema alrededor de la seguridad. Como si a nosotros nos gustara crear problemas. Para crearle problemas a los gobiernos del Frente Amplio Especialista. Siempre creó problemas y nunca solucionó problemas. Entra en www.lacalle.com.uy y ahora más que nunca participá de tu campaña. Lo que hagamos, cuenta. Gracias. 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 Gracias.